Estamos comiéndonos unos pastelitos después de la entrega de las donaciones de Gaviria y queremos aprovechar para darles las gracias a Denny, Camacho, Kevin, José, José y Trasládate por el apoyo de estos cuatro días en el evento de Gaviria. Esperamos que para el 2019 nos repitamos y para el 2020 rumbo a las patronales de Gaviria y contamos con Trasládate. Ya, yo le digo para que se acomode. Dale, vamos, vamos. Vamos a echar gasolina, doctor. Vámonos, 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 vámonos. Primera parada en La Alborada, en la entrada de San Carlos. Vamos a desayunar, baño, punto de venta, Gaviria. 2018. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama el lugar? Alborada Café. Alborada Café. ¿Y dónde está ubicado? En Tinaco. 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 ¿Es tina o no coco? ¿Ya tíos los coco? Sin coco. Sin coco. Sin coco. Sin coco. Sí. Estamos en Tinaco, en la Alborada, aire acondicionado, baños limpios, punto de venta, café de máquina y la atención, excelente. La Alborada, Tinaco, aire acondicionado, punto de venta, baños, excelente. Cuéntame, excelente. ¿Cómo vienes? La primera fase, buenísima. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Aire acondicionado, pechito, sabroso. ¿Tú qué dices? Un tropecito rico. Ay, Dios, mamacita. Un tropecito para mí, bebé, sobrado. Mi gajita. ¿Cómo le va? Excelente. ¿Para dónde vamos? Mejor y posible. Navidad, el año 18. Rumbo a las fiestas patronales del 2020. ¿Patronales qué? Del 2020. Amén. Ya vas a ver lo que estamos planeando para el año que viene. Yo quiero que te... ¿Qué se está comiendo? Ven para ahí. ¿De qué es la empanadita? No, hay queso. 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 Una empanadita. ¿Qué fue? Una malta. ¿Una malta? Martín. 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 ¿Cómo te llamas? Noemí. Paja. Noemí. Saludos. Saludos. Señor. Estamos en el BAU, en un local que vinimos a visitar por primera vez que se llama La Pradera. Nos han atendido gentilmente, amablemente. Compramos un queso ahumado que está excelente, altamente recomendado. ¿Cuántos pastelitos tiene usted? Cuatro pastelitos con pecho. Excelente. La Burdes. La Burdes, que es la que nos está quitando los billetes. Está encargada de la caja. Y lo primero que dice es, si no pagan, no sirvo. Entonces, bueno, nada. Estamos aquí todos haciendo la cola para pagar, pues. ¿Tú cómo te llamas? Lilibert. Lilibert. Es la que se extensora, que Lourdes cobra. Le está dando por debajo. Tiene un pincho. Y vemos que Lourdes brinca. Y brinca. Y brinca. Y cada vez que le dice, cobra. Le pinchan. Cobra. Malta, jugos naturales. ¿Cómo viene subiendo el páramoso? Con frío. Bien. Preocupado, pero disfrutando. Aquí, Héctor, se está comiendo una sopita. Al frío. Sopita. Y queso humado. Y queso humado. Recomendación de Miguel. Me presento al niñito regañado. Está sentadito comiéndose un sándwichito. Porque es un sándwich con tortilla que sobró de la vez que se quedó en... Por allá en... En... En Bocauchire. O sea, que... Cuéntame. ¿Cómo viene subiendo? El impelable pastelito de champiñón con queso humado. ¡Niam! ¿Está bueno? Rico. ¿Tú cómo te llamas? Jocelyn. ¿Perdón? Jocelyn. 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 Mira. Jocelyn es la encargada de la fritanga. Ella se encarga de pasar todo por el aceite. ¿Tú no eres la encargada de la fritanga? Fritanga. Fritanga. Jocelyn le manda un saludo desde la pradera, El Bodó. Subiendo para Gaviria 2018. Benebike. En El Bodó. La pradera. Aquí, este, el señor que la moto se le recalentó y tuvimos que ponerle una escapandola. Y después de haberle puesto la escapandola, ya la moto comenzó a funcionar bastante bien. Cuéntenos, ¿cómo le funcionó la escapandola? Ahora está funcionando la escapandola. Empezó a pistone un poquito el filibre, pero ahí lo vamos ajustando esta noche. Ok. Aunque ahorita tenemos que primero ir para la licuadería a buscar gasolina. Me dijeron que mañana quieres pasar por un automercado que tu señora te encargó específicamente un champú que se llama Gastralba. Y solo allá aquí, tenemos que buscarlo. Y solamente en Mucuchille. Este, ¿cómo estuvo el paseo? Oño, excelente, excelente. Mucho frío. Bastante frío, ¿verdad? Me hizo falta la... Estuvo bueno, estuvo divino. Estuvo bueno. ¿Lo pasaste bien? Coño, ahora la noche me va a pegar más el frío, porque coño, ¿no? Bueno, es que nada, para ver la mano como la tienes, porque mañana a chequearla, para ver si salieron callos. Sanito todavía. Vamos a hablar ahora, seriamente, queremos saber, ¿cómo fue que tú resolviste lo de la temperatura de la moto? Bueno, primero, tuvimos que buscar para sacarle la tapita, después aflojar el tornillito, después buscó un embudito y después echarle el chorrito. Ahí vamos. Estamos aquí con la gorra viajera en Mucuchille, listos para Navidad 2018. Y rumbo a las fiestas patronales del 2020. Fulchola, no te volvemos a invitar, porque cada vez que te invitamos nos sacas el culo. Entonces, tú no vienes para Gaviria. Tú no estás invitado para Gaviria. Tú no vienes para Gaviria. Estamos aquí, en Mucuchille, celebrando el 18 aniversario de Gaviria, que vamos a llevar unos juguetes y unas donaciones el día sábado primero de diciembre. Bueno, ¿qué puedo decir que no sepamos? La gorra viajera. Desde Mucuchille, el Hotel Carillón, aliado comercial. Bueno, aquí, bueno, aquí en Mérida, comiendo, pasando un rato fino. Hombre, apellido. Cristóbal Arangel, aquí, aquí en Mérida, pasándolo bien con Benevain. Jesús, aquí en Mérida, pero seso no hay. Aquí no hay seso, la camión no tiene compañera. Hola, soy Aurea, estoy feliz de estar en este grupo. ¿Qué tal el viaje? Magnífico. Hola, Héctor. Héctor Centeno por acá, disfrutando con Benevain, excelente, Navidad 2018. Aquí, aquí, celebrando mi primera vez en el Estado de Mérida, feliz, gracias al grupo Benevain, estoy feliz. Ah, primera vez que vengo a Mérida, feliz, aquí con el grupo Benevain, excelente equipo, que se repita. Salud. Ándale, preparando, preparando, preparando. Fijo lo que tenía que decir. Un excelente viaje hasta ahora. Es bueno por donde te nos hablan. Felicitaciones a ver el aire. Es bueno por donde te hablan, aquí, aquí, donde hablo. Vienen por donde está hablando. Aquí. Amá, tiene un micrófono en la mano. Amá. felicitaciones por este viaje, hasta el momento todo muy bueno pregúntame ¿estás en New York City? yes, próximamente en enero ¿a qué vinimos? a traer los juguetitos a los niñitos de Gaviria hoy tuvimos un viaje maravilloso de verdad que estuvo genial muy rapidito, llegamos rapidito este hombre venía desatado con las curvas pero bueno, buenísimo, gracias a Dios que estuvo fenomenal el viaje espero que así sea todo y que bueno, que Dios nos acompañe estamos con los señores de Tavladas que nos están proporcionando el apoyo y la logística para Gaviria 2018 estamos poniéndolo en el bar del Hotel Carillón les presento a José les presento a José y les presento a Kevin que es el coordinador tenemos las machas allá arriba están cargadas tuvimos un día excelente y todo está saliendo a pedir de boca saludos saludos para todos estamos aquí en el hotel Carillón en el bar tremendo lugar que tienen aquí en el bar y estamos todos sentados si estuviéramos parados estaríamos jodidos este huevón esta es la antenita más pendeja que este yo estamos en el hotel Carillón en el bar mañana salimos para atrás a entregar todas las donaciones a Gaviria 2018 miren el bar que tienen aquí en el hotel Carillón ¿tu nombre? quien lo sabe voy a presentar al señor Escapandola el señor Escapandola hoy se le recalentó la moto y entonces no se le ocurre otra cosa que buscar un filibre como el filibre no le sirvió buscó la Escapandola se los presento pero funcionó llegando llegaste llegaste ¿seguro? se me dio una lucecita que se prende y se apaga se prende y se apaga se me interviste ah llegaste interviste pero finalmente entendiste para qué es la Escapandola bueno porque ya llegaron después ok no 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 está muy triste no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!